Hola parceros, les contamos el inicio de esta aventura de más de 10 días y 3.000 kilómetros que estamos realizando por el sur de Colombia y el vecino país de Ecuador. Aquí te diremos la ruta, costos y el itinerario que realizamos. Quédate hasta el final para que conozcas cuánto nos valió este viaje. Arrancamos de Florencia el día 1 con rumbo hasta Altamira. Salimos con Dios y nos acompañó la lluvia durante el recorrido. Llegamos al municipio de Altamira donde nos encontramos con nuestros parceros Norida y Felipe con quienes realizaremos este viaje. Después de un buen desayuno partimos hacia Pitalito donde dejamos uno de los carros para viajar solamente en uno. Escogimos la camioneta de ellos, no porque estaba nueva ni nada de eso, solo para que no se sintieran mal. Inmediatamente tomamos la ruta hacia Mocoa, ciudad que nos recibió con un sol radiante y su gente amable. Acá están nuestros compañeros de viaje como tortolitos y acá ya todos felices de emprender esta aventura. Felipe es un gran amigo que conocimos en nuestro primer viaje a San Andrés y hemos tenido la bendición de compartir algunos momentos. Se pueden hacer buenos amigos durante las vacaciones. Salimos de Mocoa con rumbo a La Hormiga, municipio cercano a la frontera y donde se puede conseguir hospedaje con más facilidad. Aquí luego de dejar todo en el hotel cerramos el día con una buena comida. Para este viaje presupuestamos 12 días arrancando por el Putumayo, cruzando al ecuador por Lago Agrio, luego Quito, Quevedo, Guayaquil y Santa Elena. De allí pasaremos a La Montañita, luego Manta, Ibarra, Tulcán y de allí llegaremos a Ipiales nuevamente en Colombia, La Cocha y luego Popayán, Isnos y de regreso a Pitalito. Llevamos con nosotros pesos colombianos, dólares y las tarjetas de crédito como una última opción. Los gastos del día 1 fueron Alimentación y helados para 4 personas sumaron 102 mil pesos. Tanqueamos 82 mil pesos de ACPM y pagamos de hospedaje por 2 habitaciones 110 mil pesos. En total de gastos hasta este día 294 mil pesos colombianos. Esta aventura tendrá 12 capítulos. Te dejamos un abrebocas de lo que te contaremos mañana Agradecimientos muy especiales por ver este video. Ayúdanos por favor a compartirlo. Síguenos en redes sociales. Bendiciones a todos quienes nos han ayudado a poder hacer este viaje y que disfruten ustedes y sus familias en sus hogares. Parceros de viajes, parceros de viajes, parceros de viajes, parceros de viajes, parceros de viajes. Escuchen lo que traje, la playa hoy se encuentran de cuyo relaje.